Si te intrigaste a mí, ¿qué le vas a decir? A tu nuevo querido, y cuando estés con él, ¿cómo vas a escuchar que yo te hice mujer? Si todo lo que sabes, conmigo lo aprendiste, ¿qué le vas a decir? Yo quisiera saber, me gustaría saber, ¿qué le vas a decir? Recuerdo que dijiste, que eras todo en tu vida, que solo yo te hacía, la mujer más feliz. Si te intrigaste a mí, ¿qué le vas a decir? A tu nuevo querido, yo quisiera saber, me gustaría saber, ¿qué le vas a decir? Ay, amor, te quiero que me lo digas, antes de que te vayas. Recuerdo que dijiste, que era todo en tu vida, que solo yo te hacía. La mujer más feliz. 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 La mujer más feliz.